Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Central Informativo en este Viernes Nublado. La Cruz Roja Mexicana realizará un desfile alegórico en conmemoración del 105 aniversario de su llegada a Puebla. El evento se llevará a cabo por las principales calles del Centro Histórico y está programado para el próximo sábado 26 de agosto a partir de las 11 horas. Con dicho festejo, se busca honrar la dedicación de miles de personas voluntarias que a lo largo de este tiempo han brindado su servicio para el bienestar de la comunidad. En el desfile participarán elementos adscritos a los sectores de socorros, voluntariado, juventud, capacitación, damas, enfermería, servicios médicos, administración y veteranos. Además, habrá más de 30 vehículos de Cruz Roja para el festejo del aniversario, entre los que se encuentran unidades provenientes de otras delegaciones de Puebla. Regidores del Ayuntamiento de Puebla propusieron establecer multas para aquellos políticos que aparezcan en anuncios fuera del periodo electoral. La propuesta la lanzó el coordinador de regidores, José Carlos Montiel Solana, ante la pinta de barras, colocación de espectaculares y demás material publicitario de personajes políticos que ocupa gran parte del municipio de Puebla. Durante la discusión del proyecto para sancionar a los políticos por la colocación de anuncios, el coordinador de regidores propuso multas de 200 a 4.000 UMAS, equivalentes a $20,748 y hasta $414,960. Además, aseguró que de ser aprobada la modificación al corumen, las empresas o personas que pinten o coloquen anuncios políticos también serán multadas. Sin embargo, previo al término de la sesión, se inició una discusión por la definición específica de la propaganda y los anunció. Los participantes detallaron que la propuesta no contempla sancionar a los partidos políticos que se dan a conocer, solo a los personajes que promocionan su imagen. El exdiputado perredista Fernando Velouserán Méndez sentenció que los espectaculares de Morena y sus aspirantes a los distintos cargos de elección popular son patrocinados por la delincuencia y empresarios de dudosa procedencia. Durante su participación, Velouserán Méndez consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó los tiempos electorales a beneficio de sus corcholatas, esto para garantizar el triunfo del movimiento que encabeza en las elecciones de 2024. Fernando cuestionó el origen de los recursos para pagar las decenas espectaculares de Morena y aludió a tres razones, corrupción, acuerdos con empresarios o al crimen organizado. Sin embargo, refirió que no existe forma de conocer su origen, pues no se transparentan los gastos de promoción anticipada en los que recaen los morenistas. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Periódico Central. Esto fue Central Informativo. Que tengas una excelente noche.